Otros temas, temas del municipio de León, está con nosotros el arquitecto Amador Rodríguez Ramírez, director del Instituto Municipal de la Vivienda. ¿Cómo estás, Amador? Hace rato que no nos veíamos. Pues sí, hace un buen rato que ya no pasábamos por acá, pues con mucho gusto de volver, Arnoldo. Entonces hay novedades, hay noticias acumuladas a lo largo de estas... Siempre, siempre hay novedades en el instituto. Sí, bueno, ahora estamos muy contentos porque el próximo jueves vamos a tener un evento, la segunda jornada de vivienda social intraurbana. Se hizo una primera jornada por ahí de junio del año pasado, coordinada sobre todo por el clúster de vivienda. En este caso, pues nos está tocando coordinar la segunda jornada, puesto que estamos... La razón por la que estamos llevándolo a cabo es para anunciar dos proyectos de vivienda que se están derivando precisamente de los acuerdos tomados en aquella jornada. ¿Clúster e Inmovie? Sí, clúster y Inmovie, Infonavit, diversos actores. El clúster incluye desarrolladores, proveedores... Así es, sí, así es. El clúster incluye todos los actores que tienen que ver, gobierno del estado en este caso, fundamentalmente, proveedores, desarrolladores, el mismo sector obrero. Es decir, aglutina los diversos actores que tienen que ver. Y pues bueno, tenemos una vinculación que hemos estado haciendo con ellos desde mi entrada. Una mesa para estar en comunicación y allanar trámites o... Bueno, más que nada es impulsar una política en común, una política de vivienda alineada también con la política de la federación. Una de las encomiendas del alcalde para nosotros es tener también una política municipal bien definida, alineada con todos estos principios que tienen que ver con la consolidación, la densificación, el aprovechar este tema de los vacíos urbanos, el impulsar una vivienda vertical, pero una vivienda vertical pues innovadora, ¿no? No como la misma de siempre de hace 30, 40 años, sino ya con un nuevo enfoque, ¿no? ¿Qué proyectos anuncias en estas jornadas? Mira, pues tenemos dos proyectos. Uno es más que un proyecto, es el anuncio de un concurso, una convocatoria nacional para un concurso de ideas a todos los arquitectos a nivel nacional y a los estudiantes de arquitectura a nivel local, a nivel Guanajuato. Tenemos ya un predio identificado, propiedad municipal, que es lo que estamos aportando nosotros para que los arquitectos generen ideas, generen propuestas innovadoras para un desarrollo de vivienda vertical. Buscando abaratar, mejorar la calidad de vida, usar materiales nuevos. Mira, yo creo que el tema de innovar, sí, desde luego que sí es usar materiales nuevos, pero también pues nuevas tecnologías, nuevas propuestas en el sentido de la convivencia, ¿no? Y tratar de dejarnos ya de esta idea pues de hacer todo en cajitas de zapatos o en bloques repetitivos monótonos. Y si se te disparan muchos arquitectos y producen cosas así muy locochonas, ¿luego quién las va a hacer? O sea, ¿luego llegan empresas que se interesen en ese proyecto y dan su rentabilidad? Esperamos que así sea, esperamos que haya personas o empresas de la iniciativa privada que se quieran involucrar en el proyecto y lo quieran también hacer suyo. Se ahorraría el proyecto, ese ya está, el que gane. Así es, el que gane esta convocatoria, pues bueno, el premio va a ser justamente el contrato para desarrollar al mismo tiempo este proyecto. Ya como proyecto ejecutivo. Ya como proyecto ejecutivo, así es. ¿Los predios, este predio, ¿dónde se encuentra? Este predio está en la colonia Buenos Aires, ahí por donde está, muy cerca de Zapal, cerca de Torres Landa, de la avenida Vicberto Jiménez. Obviamente la idea es que sean predios que estén ya en una zona consolidada de la ciudad, en una zona bien conectada. En este caso, pues está a unos pasos de Torres Landa, con su ciclovía, con su línea del CIT. ¿Cuántos metros cuadrados? Tiene aproximadamente 2,400 metros, por darte una idea similar al tamaño del predio del conjunto de Río Bravo. Y pues bueno, no buscamos obviamente un proyecto similar, buscamos un proyecto mucho más innovador, pero sí con ciertas características similares en cuanto al número de unidades, en cuanto al número de cajones de estacionamiento, niveles, etc. ¿Cuántos departamentos pueden aprobar? Pues en este caso estaremos hablando de 50, 60 departamentos en el proyecto, y pues bueno, siguiendo los lineamientos que también marcan desde la federación, la CONAVI, la CEDATO, etc. Bueno, y notas entusiasmados a los arquitectos, a las universidades, a las obras. Fíjate que sí, en este caso el evento va a ser en la Ibero, tenemos un convenio ahí con la Ibero para llevar a cabo este evento y la colaboración que vamos a hacer para el otro proyecto que en un momento más te platicaré. Estuvimos ayer, yo estuve personalmente ayer de cerca con los estudiantes, con los profesores de la Ibero, los noté muy entusiasmados, hablé también con el presidente del Colegio de Arquitectos, con Luis Carpizo, le pedí que nos apoyara pues con la difusión del evento, del concurso, y pues mira, más que nada es que ya existió un reclamo del gremio de pedir que se les involucrara más. En el caso de Río Bravo fue una asignación directa a un despacho concreto, en el caso del Duraznal el proyecto se desarrolló al interior del IMUBI, entonces queríamos de alguna manera involucrar al gremio para que se sintieran incluidos y con esta vocación de incluir a la sociedad en los temas de gobierno. Las empresas, bueno, pues que su objetivo es hacer negocio, la rentabilidad, ¿crees que algunas empiecen a desarrollar el chip de la innovación? ¿Que si les interese dar algo más, ganarse haciendo cosas mejores? Pues mira, yo sé que hay algunas, no todas, pero sé que hay algunas que tienen pues esta idea, esta disposición, la realidad es que pues ya va a tener que ser así, ¿no? Ya el mercado pues ya se ha vuelto más educado, por llamarlo de alguna manera, y ya no es fácil que le vendas cualquier producto, ¿no? Y esto se han dado cuenta muchas empresas que le han invertido mucho también al tema social, al tema de la convivencia, porque pues bueno, el clásico problema era que entregaban los fraccionamientos y ya los abandonaban, ¿no? Entonces hay quien sí ha estado apostando por estos modelos de innovación y yo tengo confianza en que también hay alguno que se interese por involucrarse en este proyecto, ¿no? ¿Los tiempos están apretados como para que en esta administración pudiera terminarse el proyecto? ¿O sería dejarlo ahí? Fíjate que tenemos un cronograma muy justito, sí, hay que decirlo, muy justo, pero que sí está previendo este tema, ¿no? De ver que el proyecto pues quede, si no concluido al 100%, pues por lo menos sí ya encaminado, ¿no? Lo mismo con el otro proyecto que también queremos presentar. Práticamente del otro proyecto. Mira, el otro proyecto es muy interesante también, es en un predio ahí en la Colonia de las Américas, ahí cerca de la zona de la Merced. Ahí sí estamos literalmente a cuatro cuadras de Torreslanda, a ocho minutos en bicicleta de la plaza principal. Es decir, también la ubicación es privilegiada en una zona ya también muy consolidada. Y en este caso estamos haciendo una colaboración, ICL eMovie, directamente con un despacho de Brooklyn, Nueva York, que se llama Zoe Hill, con el arquitecto Florian Edenburg, que él estuvo presente en el evento del año pasado, en el evento de junio, y pues se mostró muy interesado en involucrarse en el tema. ¿No te está cobrando como despacho en Nueva York? Bueno, definitivamente no. Esa es una pregunta muy válida y que yo sé que a la gente le va a interesar mucho saberlo. Realmente a él se le está pagando también en base a aranceles mexicanos. Cuando le dijimos, oye, ¿te interesaría participar en este proyecto? Dijo, sí. Le dijimos, bueno, nada más que toma en cuenta que aquí se paga de otra manera, la devaluación, etcétera. Te podríamos pagar esta cantidad. Dijo, bueno, pues la verdad sí es muy poco para lo que yo estoy acostumbrado, pero sí, yo me sumo, solidariamente se han sumado y se han comprometido muy bien. También la idea ya es presentar avances de este proyecto ya en el plano arquitectónico, porque ya hemos venido trabajando en esto desde el año pasado. O sea, ¿está avanzado el proyecto? Está avanzado el proyecto. Y luego igual se concursa para que alguna empresa lo construya. Así es, se puede concursar. Digo, si no hay una empresa desarrolladora que se quiera involucrar, pues lo hacemos bajo el esquema ya tradicional de obra. O si hay varias también. Si hay varias, pues también. Digo, qué mejor, ¿no? La que ofrezca mejores condiciones, pues... Con las mismas ideas del otro proyecto, mejorar convivencia. Así es, así es. Mira, la jornada anterior se habló mucho de estos temas, ¿no? El tema de la convivencia. Tú sabes que estamos ahorita en la elaboración del reglamento de la ley de condominios. Es decir, sabemos que si nos vamos por los esquemas tradicionales vamos a fracasar. Entonces, sí, en este acercamiento, en esta dinámica de colaboración que hemos tenido con el despacho, pues les hemos traído a la mesa todo nuestro aprendizaje de Río Bravo, el aprendizaje histórico de la vida. ¿Y ahí las cosas van bien? ¿Van mejor después de que digo? Río Bravo, pues bueno, ya... Proyectos que heredaste, pero lograron caminar. Río Bravo, pues bueno, ya está entregado. El conjunto ya está entregado. Todo está ocupado en un 80%. La realidad, y ahí sí voy a ser muy franco, originalmente estaba todo el proyecto, todas las unidades ya asignadas. Como se dio una tardanza, pues superior a un año, un retraso superior a un año, pues mucha gente se desanimó y se bajó del barco. Todavía tenemos alrededor de 10 departamentos por asignar, pero el conjunto ya está funcionando, ya la gente lo está habitando. Con los temas habituales de la posventa, de la convivencia, pero no nos pensamos, digamos, desprender de lo que te decía hace rato, ¿no? Del conjunto, seguimos comprometidos ahí con la gente, con la cercanía, con la capacitación, el tema social, atendiendo los problemas de los detalles que van surgiendo habituales. Entonces, Río Bravo ahí va. Lo mismo que el Duraznal, ya tenemos un avance de obra muy considerable del 40% aproximadamente. Si ya la gente que pasa por ahí, por el malecón, pues se puede dar cuenta de que ya vamos por el tercer nivel de la estructura y con la idea de entregarlo en abril. En otros temas, Amador, el tema de regularización de tierras, la transversalidad esta que tanto quiere el alcalde para impactar en temas sociales, ¿no? Claro. Ahí, ¿cómo vas? En este 2017, ¿qué vas a hacer? Pues, al igual que en toda la administración, este 2017 tiene que ser el año donde se lleven a cabo la mayoría de las metas, ¿no? El 2016, pues bueno, tú sabes que de repente cuesta ir arrancando. Lo mismo pasó en el tema de regularización en el IMUBI. Pero para este 2017 tenemos una meta de 17 asentamientos a regularizar. Ya creo que ya empezamos a agarrar ahora sí un tren de trabajo ya muy constante. Ya estamos ahora sí ofreciendo resultados. Porque además depende de la regularización también que lleguen algunos programas hasta que tengan escrituras, ¿no? Desde luego, hasta que está la regularización, se pueden introducir los servicios, recibir distintos tipos de apoyos para vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos ya, a finales del año pasado, tuvimos ya la aprobación por parte del ayuntamiento de las disposiciones administrativas para la regularización. Y esto es importante porque no existía este marco jurídico que nos permitiera recibir, digamos, un trato especial, por llamarlo de alguna manera, de otras dependencias, como desarrollo urbano, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto entorpecía los procesos. No existían unas disposiciones vigentes desde 2012. Y el tener ya unas nuevas disposiciones, pues, nos va a permitir agilizar todos estos procesos y cumplir con las metas, ¿no? La situación económica que se ve complicada, el gobierno federal con problemas también en muchos de sus programas. Así es. ¿Cómo les va a impactar? Pues, mira, definitivamente sí impacta. No hay manera de evitar que haya un impacto en todos los programas. Pero, bueno, también yo creo que es importante notar que el mismo gobierno federal sabe que hay programas o hay áreas que no puede dejar desatendidas o dejar descubiertas. Y la vivienda es una de ellas, ¿no? De entrada, pues, sí, los subsidios de Conavi bajan un poco. Los subsidios, por ejemplo, del FONAPO, que nosotros tenemos un programa de FONAPO importante ahí en Villas de San Juan con 140 viviendas que estamos ya a punto de entregar. Se mantienen igual. Sin embargo, pues, obviamente, los costos de la construcción, obviamente, van a subir. Es previsible que suban. Entonces, sí hay un impacto, sí hay que cuidarse. El combustible va a impactar. El combustible, etcétera. Es obvio que los costos van a subir. Entonces, sí va a haber un impacto. Pero, sin embargo, pues, yo creo que sí seguimos teniendo mucho margen de maniobra para trabajar, ¿no? Bueno, y la industria de la vivienda es una gran redistribuidora de riqueza y de motor de la economía, ¿no? Así es. Y yo creo que esto el gobierno federal lo sabe y, pues, no puede dejarlo descobijado de ninguna manera, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias. Al contrario. Entonces, recuérdame, la jornada es el próximo jueves. Sí, la jornada la tenemos el próximo jueves, de hoy en 8, jueves 26, en la Ibero, a las 10 de la mañana. Empezamos con una conferencia del arquitecto Florian Nidenburg, que nos va a visitar de Brooklyn. Es un catedrático de Harvard, una persona, bueno, un despacho, pues, que ha sido premiado incluso en fechas recientes. ¿Qué aborda en la conferencia? Eh, abordan su propia obra. También es un tema de una discusión sobre las nuevas dinámicas, los nuevos modos de vivienda social. O sea, no solo arquitectos o sociólogos, otra gente puede también. Sí, claro, desde luego que la invitación es abierta a todos los que tengan que ver con este tema de la vivienda. Tiene un costo de 100 pesos todo el evento, con la conferencia, el anuncio del proyecto que estamos haciendo en colaboración con su despacho, y, posteriormente, el anuncio del concurso, el lanzamiento de las bases, ¿no? Son, digamos, tres eventos en uno, por llamar de alguna manera, ¿no? Bueno, invitaros ahí a la Ibero León la próxima semana a este evento del InMovie. Sí, todos invitados. Imagino que tienes información en páginas web, en redes también, ¿no? Sí, 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 ya tenemos, digamos, en nuestra página, ya estamos anunciando el evento. En redes sociales ya también estamos. Justo cuando hagamos el lanzamiento, vamos a tener una página ahí en nuestro propio portal, que será imovieleon.go.mx-concurso, donde estará toda la información disponible, los formatos para inscribirse al concurso, etcétera. Todo va a estar ahí ya, pues, listo para que, ojalá que muchos arquitectos se involucren y quieran entrar al concurso. Y ya dijimos que no, no solo arquitectos. No solo arquitectos, sí. Equipos interdisciplinarios sería algo también muy bueno, ¿no? Muchísimas gracias, Amador. Al contrario, no. Que todos salen muy bien en esta jornada. Ojalá, yo espero que así será. Yo veo mucho entusiasmo en la sociedad por este tipo de eventos. El director del InMovie en León, Estudio Municipal de la Vivienda del arquitecto Amador Rodríguez Ramírez. Sigo aquí, continuamos después de una pausa.